Porque lo de ayer ha sido una falta de respeto a la prensa y al país. A la señora no le importa un comino el país. No le importa lo que diga la prensa, no le importa lo que digan las encuestadoras. Usted está sentada ahí porque se colgó del saco del profesor Castillo. Es decir, somos un país rico, solo que está gestionado por gente inepta como usted, señora. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. El periodista Nicolás Lúcar acusa a Dina Boluarte de falta de conexión con el pueblo, de desprecio hacia la prensa y de una postura distante y arrogante. Criticó el comportamiento de la presidenta como irrespetuoso hacia la periodista Yanela Aguirre y al resto de la prensa, aludiendo a su tono burlón y a que subestimó a los periodistas presentes, quienes le plantearon preguntas directas sobre los problemas nacionales y su gestión. Yo he querido poner esto que pasó ayer en Palacio de Gobierno. La periodista que habla se llama Yanela Aguirre, de exitosa. Y le pregunta en su cara a la presidenta, porque ella hizo, previa a esta conferencia, después de más de 100 días de no hablar con la prensa, donde asistieron seis periodistas cuyos nombres, apellidos y medios ella tenía en la mano, en la lista de quienes le iban a hacer las preguntas. O sea, que eso de, ¿y tú cómo te llamas? ¿Qué cosa? ¿La versión apurimeña y femenina de Pablo Escobar? ¿Qué cosa se cree la señora? Que además es una farsa. La señora sabía el nombre de cada uno, tenía la lista en la mano. ¿Ah? Y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y le dice, nosotros los que sabemos de gestión pública. ¿Qué sabe usted, señora, de gestión pública? Por favor. Por favor. Y le responde a la periodista a la que usted trató de faltar el respeto, porque lo de ayer ha sido una falta de respeto a la prensa y al país. Porque nos han montado un acto donde la señora presidenta salió a decir que todo está muy bien en el Perú, que todo está muy bien y que el pueblo la apoya. Nico Lucas resalta que Dina Boluarte aparenta vivir en una burbuja y que no le importa lo que la gente realmente está viviendo en el país. Critica su aparente indiferencia hacia el descontento popular, visible en las protestas y el paro de transportistas. Y a estas alturas no es que la señora está fuera de la realidad, vive en una burbuja. No, señor. No, señor. A la señora no le importa un comino el país. No le importa lo que diga la prensa. No le importa lo que digan las encuestadoras. Que en realidad lo que hacen es recoger lo que siente y dice la gente. Nosotros no inventamos las cosas. Nosotros no inventamos la realidad que están viviendo los ciudadanos peruanos y que a la señora Dina Boluarte le importa un comino lo que están viviendo realmente los peruanos. Porque solo alguien que no solamente es ignorante sobre lo que está pasando en su propio país, sino que desprecia profundamente lo que le está pasando a los peruanos, podría decir las cosas que ella ha dicho ayer. Porque no solamente ha hablado de que todo... O sea, ¿por qué cree la señora que hay un paro de transportistas? Que además es un movimiento desordenado, sin objetivos claros. No sé, es cierto. Ayer paró en Trujillo, hoy un paro en parte en Lima y parte del país. Mañana una manifestación de construcción civil y una serie de organizaciones empresariales. Un anuncio de otro paro para el día 12 de noviembre. Esto es un desmadre de descontento. Y es un descontento no porque la gente está loca, señora Dina Boluarte. El periodista además cuestiona su legitimidad poniendo énfasis en que Boluarte ocupa el cargo de prestado y sin verdadero respaldo popular, ya que su posición actual proviene de ser la sucesora del candidato que él en su momento apoyó, el ahora preso Pedro Castillo. Porque no hay confianza en gente como usted, señora Dina Boluarte, porque su palabra no tiene valor, porque como le dijo con coraje ayer Yanela Aguirre, nuestra reportera, nadie le cree, señora Dina Boluarte. Y le digo más, a ver si se va enterando. Y no se confíe, señora Boluarte, usted está ahí, como dicen, de prestado. Usted está ahí y no tiene, como le hemos dicho acá hasta el cansancio, ni el apoyo de quienes votaron por usted, porque usted ya se olvidó. Usted está sentada ahí porque se colgó del saco del profesor Castillo. Es decir, somos un país rico, solo que está gestionado por gente inepta como usted, señora, y por gente corrupta que la justicia dirá si usted también entra en la lista o no. Acaban de sentenciar a Alejandro Toledo, presidente de la República, supuestamente salvador de la democracia peruana, un ladrón, un ladrón simplemente. Y no va a ser el único, la lista va a seguir, que es como debería hacerse las cosas en el Perú. Pero a usted no la quieren, ni los que la hicieron vicepresidenta, ni los que votaron en contra de usted. A usted no la quiere nadie, señora Dina Boluarte. Usted está ahí de casualidad. Entonces, más le vale sintonizar con lo que está pasando en el Perú y dejar de faltarnos el respeto como ha hecho el día de ayer. Pero felizmente estaban ahí en esa conferencia de prensa seis jóvenes periodistas que le dijeron en su cara, señora Boluarte, lo que yo creo sentimos la inmensa mayoría de peruanos. Yo creo que Yanela Aguirre y estos chicos, jóvenes periodistas de diferentes medios, han hecho, nos han representado a todos los peruanos y le han dicho a usted lo que había que decirle. Y si no le dijeron más es porque cortaron la conferencia y solo le permitieron una pregunta. Pero en fin, está usted avisada, señora Boluarte, está usted avisada. Tome nota.